El cuelguín, la última moda viral que ha conquistado a medio mundo. Un fenómeno sin precedentes que según los médicos beneficia nuestra salud. El cuelguín para mí es disciplina, sacrificio, trabajo. Es un arte centenario. Te quita muchas horas pero te da mucho también. Es muy satisfactorio. Buenos días chicos. Buenos días Jonathan. Cada día más escuelas especializadas en cuelguín abren sus puertas. Yo solo con los alumnos y ahora está muy de moda, se ha vuelto muy viral. Nadie quiere quedarse fuera. En perchamos. Hay muchos movimientos, agobia mucho, hay muchas cosas que aprender. El secreto es la muñeca, ¿vale? La finalidad parece simple, colgar ropa. El opener clásico, ¿vale? ¿En qué consiste? Sin embargo dominar el cuelguín comporta dominar miles de complejos y fascinantes movimientos. Y ponerla. Yo voy jugando ahora y yo estoy jugando. Yo no lo estoy poniendo, estoy jugando, ¿no? Y cuelgo. Pero podemos darle un toque diferente, el experience. Esto nace de Berlín. Y lo que hacen es, es un people, ¿vale? Pam, pam. Una X. Experience. Lo cruzamos. No se puede sacar. Imposible. Yo le animo a la gente que lo pruebe. Lo que pasa es que sí que tengo que decir que no es para cualquiera. Es una carrera muy cara. Cogemos todos los prendas y vamos a practicarlo, ¿vale? Alguien necesita guantes. Podemos ir a daño. Colgamos una, otra. Una, otra. A practicar. Los alumnos enseñan lo asimilado durante la clase teórica. Un, dos, tres, emperchamos. Un, dos, tres, emperchamos. ¿Qué tal las clases de momento? Bueno, me cuesta el juego. Exacto, exacto. Todos van progresando. ¿Pero cuánto pueden llegar a pagar? Tres meses. Tres meses pueden llegar a costar 3.500 euros. Con materiales buenos. Menudo tipo. Hay una ayuda del Estado. Pues sí, no interesa. Simplemente lo digo. La práctica continúa. Uno de los alumnos sobresale del resto de la clase. Vale. Mucho juego de opener. Exacto. Lo que es el cuello. No se ha quedado algo arrugado. Pero no pasa nada, Willy. No pasa nada. No, tranquilo. No pasa nada. Yo te entiendo. Vuelvo a empezar. Un, dos, tres. Vale. No ha estado mal. ¿Alguien sabe decirme cuál ha sido el error? Si te lo puedes permitir, yo te animo a que lo pruebes y lo experimentes. Que a mí me ha regalado los mejores años de mi vida. Ha estado por el plató de los Avengers. En la nueva de Spiderman. Por la reina de Inglaterra también. Cuidado, chicos. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Estaba por la zona de Spiderman. Tráeme la japonesa. Sí. Es una percha de caoba. Más que simple ejercicio, el colgain es toda una filosofía de vida. Esto viene de Japón. Lo he estallado a mano por un samurái. ¿Veis que la posición del dedo encaja perfectamente? Está pensado para que tú coloques la mano. Ergonomía. Esta en concreto vale 4.500 euros. Pero estamos hablando de las más caras que puede haber en el mercado. Apabullante. Experience. La clase finaliza con una exhibición de David, el alumno aventajado de Jonathan. De Copenhague. El Erpen Experience. Sí. Sí. Importante de la muñeca. Yo de momento voy con esto para no hacerme daño, pero... ¿Qué le ha pasado? Has ejercido tanta fuerza, ¿no? En el movimiento que no había control. ¿Cómo hacía él? Y ya está, ya basta. O sea, no hace falta girar más, ¿no? Para mí es un sueño poder vivir de acuerdo. Junta a las dos cosas que más me gustan, que son la belleza y la ropa. Por eso estoy aquí. Esto es Cuelvin. Si tú tampoco estás dispuesto a gastarte dinero en esta gilipollez, suscríbete al canal de Sopapo y dale a la campanita para más reportajes como este. Es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!